Tirando piropos a mujeres con novios, parte número uno Hola Buenas noches hermosa, estás preciosa Gracias Baby, ¿tú sabes en dónde queda la tierra? ¿Cómo así? Es que desde que te vi vivo en las nubes Me enamoré Te da mucha risa ¿Te gustó? No Uy, ¿qué pasó, parcero? ¿Por qué pone así? ¿Sabes qué? Ni una ducha me quita todo lo sucio que quiero hacerte Una última cosita y ya Yo creí que me gustaba dormir hasta tarde Ahora resulta que también me gustas tú Estás muy hermosa, me regalarías tu número No sé, tu Instagram, ¿no? No, lo siento ¿Por qué? Estoy con él Ah, dale ¿Por qué está nerviosa? Hasta luego, chao 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 Muchachos, ¿será que sí hayamos una relación o no? Parte número 2 Hola, chica, ¿cómo vas? Hola Mira, es que hace rato te vengo siguiendo Y se te cayó algo ahí Y te cayó el papel en el que vienes en vuelta a bombón Estás muy hermosa Me enamoré Mucho gusto, Narvaez Mucho gusto, Narvaez Mucho gusto, Narvaez Tus ojos son como una cuarentena ¿Sí sabías? No Porque vuelven locos a cualquiera Es que hace rato yo la estaba viendo a ella de por allá lejos Y me pareció muy hermosa, muy bonita Yo creo que a ti te conozco desde antes Sí, yo te conozco desde antes Yo busqué perfección en Google y me saliste No 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 sé por qué ríe Pues les están gustando los piropos Les están nerviositadas, hasta luego Hasta luego Chao, chao Muchachos, ¿será que dañamos una relación? Tirándole piropos a mujeres con pareja Parte número 3 Hola, muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aparte de hermosa Está muy preciosa ¿Tú sabes el clima por qué está tan raro? No Es que ayer soleado, hoy nublado y mañana a tu lado Me enamoré A ver, pues ¿Qué le gusta como le hablan? Normal, parcero, ¿estás celoso? No, no, no Baby De casualidad no eres sol Es que cada vez que te veo me caliento ¿Sabes qué? Luna es luna y sol es sol Si se meten con una, se meten con las dos Y yo solamente quiero estar con vos Mira, se te cayó Se te cayó El empaque en el que venías envuelta, bombón Hasta luego, baby ¿Será que si te conquiste o no? De lo uno al diez, ¿qué tal? Nueve ¿Nueve? Ay, dale, chava, hasta luego, baby Interesante Muchachos, ¿será que sí dañamos esa pareja? ¡No! ¡No! ¿Qué es lo mismo? ¡No! ¿Qué es lo mismo? ¿Ensa?